¿Qué es la gente especializada? Sin embargo, en todo lo que significa la parte esta del mantenimiento del orden público, vamos a hacer que se cumpla aquello, no está prohibido que se realicen marchas, sin embargo, lo que está prohibido es alterar el orden público, la cuestión esta de los bloqueos que definitivamente perjudican el normal desenvolvimiento de las actividades. En ese entendido vamos a tener grupos especiales en lugares estratégicos para evitar que se realicen los bloqueos, sobre todo en lo que significa la vertebración a materia de caminera, en materia departamental, ¿no es cierto?, de un departamento con otro.